Hasta la propia rectoría de la Universidad de Concepción llegó el senador Felipe Arboe, quien se reunió con las máximas autoridades de la Casa de Estudios Penquista, destacando la importante contribución que realiza la universidad en el desarrollo de la región del Bío-Bío, con importantes proyectos e innovación en distintas áreas. La Universidad de Concepción está construyendo un tremendo aporte al desarrollo regional y también al aporte nacional, por ejemplo, en materia de la estrategia de desarrollo energético de nuestro país, que es muy relevante. Junto con lo anterior, creo que es muy importante destacar que la discusión que viene tiene que tener la capacidad de dotar de mayor profundidad la reflexión respecto a la reforma a la educación. Aquí se destacó el rol que debe cumplir la universidad frente a la reforma educacional, como también desde el Senado se evaluó de forma positiva el megaproyecto del Parque Científico-Tecnológico. Este modelo de desarrollo que ha tenido la región en base a materias primas es un modelo que ya está agotado. No significa que nos seguirá entregando a la región ciertos subproductos, pero aquí hay que agregar inteligencia a esa materia prima o valor agregado, como quiera llamárselo, y el Parque Científico-Tecnológico va en esa dirección. En la ocasión también el senador tuvo palabras frente al rechazo que presenta la reforma tributaria en los habitantes de la región del Bío Bío, según la última encuesta del Centro de Estudios de Corbío Bío, donde se cree que aumentará el desempleo y disminuirá el crecimiento económico. Ante esto, desmintió que este escenario se pudiera concretar. Cuando hay cambios en materia tributaria se generan ciertas incertidumbres, y eso es natural. El punto está, a mi juicio, es que aquellos que saben y que toman las decisiones, saben perfectamente que este cambio tributario es gradual, en consecuencia no tiene ninguna justificación, ni para despedir personas, ni para postergar inversiones, porque hay cambios que son en el tiempo. Y así el senador Arbuey llegó hasta la Universidad de Concepción para conocer los puntos de vista de esta casa de estudios en distintos aspectos, con el objetivo de realizar un trabajo en conjunto, tanto en reformas como en el impulso que necesita la región.